Tantas promesas que se apagan hoy Y no sabemos ni el porqué Porque el amor se está muriéndolo Tras el portón de aquel café Tantas parejas que se aman hoy Oscuras y en su fantasía Tantos amores se reencuentran hoy En todas las canciones y las poesías Yo quería parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Se abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Y yo quería Sí quería Y yo quería cambiar el mundo Pero el mundo es como es Tantas ganas de escarbar Dentro de tu alma Yo quería tenerte sola Y que puedes para siempre mía Y yo quería Sí quería Tantas momentos que se extrañan hoy Tu dolor, tu risa y tu alegría Las cosas pasan Las cosas pasan Y así es el amor Más no lo entiendo No lo entiendo No lo acepto No lo acepto Y yo quería Parar el tiempo Con tus ojos viéndome Con las ganas de quedarme Y así abrazándote Y parar aquel momento Cada vez que tú te ibas Yo quería Sí quería Y yo quería Sí quería Tantas parejas Que se aman Y yo esta noche Siento amor Cristian Castro con nosotros Fuerte los aplausos La Conga Gracias Gracias Desde México Un beso para todos ustedes Argentina Gracias Gracias Descierto en la mañana Y a mi lado Ya no estabas Mis demonios Me preguntan ¿Qué hice mal? Tanto te esperaba Al lado izquierdo De mi cama Y de repente Todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi tremera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar No te hizo vuelta medicina Pa' curarme las heridas que el pasado me dejó Te mordiste el labio en el momento indicado Y desde entonces yo me muero por tu amor Hasta que te vi bajar por la escalera Ibas usando mi tremera Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Hasta que mis pies ya no puedan andar Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Se me dio vuelta el mundo Se me dio vuelta el mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Solo contigo quiero caminar No, 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 no No, no, no No, no, no Vámono más No, no, no Vámono más Este tema va dedicado para todos Los que alguna vez Sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez Una, dos o tres Lástimame de vuelta Que me acostumbré Que haré como que te olvide Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es Sufrir mi habitación Que haré como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad No sabes lo que duele Darlo todo por alguien Que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor Te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años A la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor Te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme De vuelta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas Ya no vuelvas No quiero lastimarme No quiero lastimarme Un aplauso muy grande Las manos ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro El más grande Buenas noches Buenas noches Buenas noches La conga Luna Pan Mi hermano Lago el pénis Vámonos más Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol Cada mañana Pero tu estrella está lejana Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sangra El corazón Cuando te tengo al ladito hay explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni liarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo Mi universo paralelo Y me obligo a darte falta Y me obligo a darte falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor Aunque me sandra el corazón Cuando te tengo al ladito de expresión Una simbiosis tan perfecta en la cohesión Pero sé bien que ni me prestas atención Te daría tan vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte Que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero El que no hace palmas Mi universo paralelo Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero, que te quiero Todo suyo Mi universo paralelo Estamos felices Fuertes los aplausos para mi hermano Gracias a la coca Gracias a tu mamá Se nos va Ovacionado se nos va Me quise preguntarle pero no responde Se quedó en silencio cuando hablo de ti Quedaron secuelas que llevan tu nombre Corazón sincero que dio todo por ti Te fuiste en septiembre Pero lo supe en abril Me disfracé de inocente Porque nunca imaginé vivir sin ti Y ahora que no estás aquí No será fácil decirle a mi boca Que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Y aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Dice Debí escuchar un poco mi intuición Pero me engañé Y quise tapar con un dedo el sol Y tal vez no fui el mejor o el hombre que soñaste Pero te di más de lo que un día imaginaste Mi corazón te llora pero sigue con vida Tal vez te perdona pero nunca se olvida Y aunque sea difícil que sane esta herida Pasará No será fácil decirle a mi boca que ya no te nombré No será fácil taparle los ojos a este corazón Y es evidente que no siempre gana el que llega primero Aunque me duela Aunque me duela tengo que obligarme a dejarte ir Corazón guerrero derrotado Dejaste la vida por amor Y ahora mira como te han pagado Corazón Corazón guerrero Corazón guerrero Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos un cuarteto Y lo hacemos un cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Ven a chidas! ¡Espluta! 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 ¡Vamos! 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 Duerme esas varijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame, no tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni se quiere. Arriba esa mano, sube, 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 sí, 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 no te dejes llevar, con todo lo que dicen y debes comprobar, que todo lo que quieren es hacernos mal. Dame cinco minutos sin agarrar, solo cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. Dame cinco minutos y así sabrás, que sos mi mundo, mi amor, mi paz, desarme esas varijas, no te vayas, no, te pido de rodillas, no me des, no, sube, sube, sube. ¡Arriba, vamos! Y de ser vacío Todo lo vivido Alguien te dice quién es No te dejes llevar Todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres es hacer en los malos Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas varijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós ¡Sí, hermano! Desarma esas varijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás Un nuevo integrante de la familia Comer Así es Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Dulce sabor a coco Tienen tus labios carmesí Vos sabes que yo me prendo fuego Cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabes cómo curarme el dolor Pero también sabes cómo hacerme mal Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso No aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rascada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada, calzada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma Yo voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara ¡Qué manero! ¡Allá va! ¡Vamos a la conga! ¡Junto a Antonio Ríos! ¡Qué rufla, papá! Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada, calzada de tanto dolor Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Dulce sabor a mi corazón Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman Yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Dulce sabor a coco Tienen tus labios carmesis Vos sabés que yo me prendo fuego Cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabés cómo curarme el dolor Pero también sabés cómo hacerme más Y quisiera que no esté donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí Devolveme la vida Me quedó la piel marcada Cansada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos te haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Jerosero 保jados Junto al gran alma El maestro Antonio Río Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedo la piel rasgada de tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mi, devolveme la vida Me quedo la piel marcada, cansada de tanto dolor Y yo que estaba solo, te vi bailando para mi Tus siluetas me llaman, yo caigo de nuevo en el juego de la tentación El aplauso para Antonio Ríos, para la conga Muchas gracias gente Fuerte aplauso para Fede Manero Gran tema, gran tema de Fede Manero Fuerte, fuerte ese aplauso para Antonio Ríos y Fede Manero Gracias Fede Buenas noches Vamos Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, May, no me deja verte Me están matando y duele ¿Cómo es? ¿Hacemos la versión cuarteto? ¡Bravo! Otra noche Juan Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y yo soy mortal para cual tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale, mambo Si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo Pa' ti, búscate otra que se busque, papi, todo tu reclamo Tú me tienes Luzco para arriba, papi, luzco para Busco la salida, no encuentro nada más Solo sabe la luna, doce que Y es otra, otra noche que paso pensando que tú estarás con el otro Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez empezó Y te juro que el beso no me lo quita nadie Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más y no me deja verte Me está matando a no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y no me deja más y no me llevó a no poder tenerte y duele Aguente, Dígurico ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Y ahora quiero recuperar Lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida De esas que no tienen honor De esas que te aman de día Y de noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti, por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? Que anda robando a los tontos que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Ya no sé cómo hacer Pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo Y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele Y quizás suene cruel Pero prefiero estar solo Y no con una que es infiel Esa fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me tapó cuando dijo Que siempre estaría pa' mí No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por fin no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me roba hasta la cara Que me sacó hasta la última gota De amor dejándome vacío Y lleno de dolor ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde está esa mujer? Y yo que estaba solo Te vi bailando para mí Tu silueta me llaman Yo caigo de nuevo en el juego De la tentación Dulce sabor a coco Tiene en tus labios carmesí Vos sabés que yo me prendo fuego Cuando tu veneno entre en mi corazón Y quisiera no pensar más en vos Estoy mejor cuando no estás acá Y es que sabés cómo curarme el dolor Pero también sabés cómo hacerme más Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos me has de bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Aceleré Vi el muro igual aceleré La verdad es que no me lo esperé Maldito el día en que te encaré Yo mismo me lo busqué Y me declaro adicto a tu piel, tu beso Me tienen enganchado y me siento preso Aguanto la distancia y duele el silencio Me mata que me ignores y te confieso Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Salgo te quiero en mí Y devolverme la vida Me quedó la piel marcada Cansada de tanto dolor Y quisiera que no estés donde voy Siempre me escapo y te vuelvo a encontrar Cada vez que me siento mejor A tu infierno vos te haces bajar Soy un adicto a tu cuerpo Pero me niego a entregarte el alma Me destrozaste por dentro Hasta dejarme sin nada Me rompiste todo el cuerpo Pero no pudiste con mi alma No voy a darte más tiempo Fuiste una droga muy cara Ya no te quiero en mí Te robaste mi vida Me quedó la piel rasgada De tanto sufrir por tu amor Ya no te quiero en mí, devolverme la vida Me quedó la piel marcada, cansada de tanto dolor Yo que estaba solo, te vi bailando para mí Tus siluetas me llaman, yo caigo de nuevo en el juego de la tentación Buenas noches Vamos Y es otra noche Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja, mai, no me deja verte Me está matando y duele ¿Cómo es? ¿Hacemos la versión cuarteto? ¡Bravo! No te miento, duele ¿Cómo? No te miento, duele Y eso no tal para cual tú No puedes negarlo Siente lo mismo que yo, así que dale mano Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo Para ti, búscate otra Que se busque, papi Todo tu reclamo Algo Tú me tienes Tú me tienes Tú me tienes Y te jodido Y te juro que el beso No me lo quita nadie Niki 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 Dice que el tiempo no me deja, mai, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele ¿Cómo? No te miento, duele Es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Dice que el tiempo no me deja, mai, no me deja verte Me está matando no poder tenerte y duele Y no te miento, duele Muchas gracias, buenos días ¿Cómo? Arriba esas palmas Niki Niki Vamos nomás Fuentes y aplausos Fuentes y aplausos Para ustedes, para ustedes, para ustedes Un aplauso super grande para la gente de La Conga Gracias por invitarme esta noche Son increíbles Gracias por el cariño Y muchas gracias a toda la gente presente Aguante el cuarteto, hermano ¡Vamos! Aguante, Niki Niki ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diabla Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robo hasta las ganas Que me saco hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor ¡Ja! Y ahora quiero recuperar Lo que tenía y me robó Yo que me creía con suerte Y al final fue cierto el rumor Fuiste una embustera y bandida De esas que no tienen honor Besas que te aman de día Y de noche tienen otro amor No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no pude a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene fama de diablo Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta las ganas Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío y lleno de dolor Ya no sé cómo hacer Pa' borrarla de mi piel Yo que siempre le di todo Y ella nunca me hizo bien Puede ser que esta vez duele Y quizá suene cruel Pero prefiero estar solo Y no con una que es infiel ¡Ey! Esa fue una diabla y bandida Yo inocente caí en su mentira Me estafó cuando dijo Lo que siempre estaría pa' mí No hay corazón Que resista esta traición Me vendiste una ilusión Y es que ayer Ayer te quise llorar Y no hay lágrimas en mí Por ti no fui a sufrir ¿Y dónde está esa mujer? Que tiene palmas y diabla Que anda robando a los tontos Que caen en su trampa Y de a poco se queda con tu corazón ¿Y dónde está esa ladrona? Que me robó hasta la cara Que me sacó hasta la última gota de amor Dejándome vacío Y lleno de dolor ¿Dónde está esta mujer? Eh, eh, eh